Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Hoy tenemos una clase muy simpática, donde vamos a hacer músculos específicos, pectorales. ¿Qué necesitamos? Mancuerna, grandes, puede ser de 5 kilos, 4 kilos, hasta más, si no, puede ser de 3 kilos, y una ocho, así que arrancamos. Sigue. Ok, estamos acá. Es una clase que máximo dura 10 a 15 minutos, mano. Esta es la postura, y empezamos sin nada, ok. Separo las piernas, hombros paralelos, a tus rodillas y acá. Baja, 1, baja, 2, bien, 3, eso, 4, otra vez, 5, baja, 6, muy bien, 7, trabajo de pectorales, 8, 8 más, 8, vamos, 7, ahí, 6, va, 5, 4, vamos, 3, va, 2, muy bien. Ahora, el segundo, es, sube, abre, regresa, muy bien. Alto de los hombros. Acelera tu metabolismo. Ay, qué bonito. Seguimos, full pectorales, eso. Bien. Vamos, vamos, por dos series más. Muy bien. Full pectorales, músculos específicos. Vamos. Una serie más, vamos. Un par más. Ok, ahora, agarramos mancuernes. Son pesadas. Listo. Seguimos acá. Tratamos acá. Sube. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno. Excelente. Eso es una serie. Vamos por la segunda. Uno, dos, tres. Muy bien. Dale. Full pecho. Eso. Va. Lindo. Ahora. Tercera serie. Ahí, ajusto. Bien. Ajá. Bien. Sigo. Eso. Ahora. Vamos por la cuarta y última. Tres más. Dos más. Uno más. Excelente. Guau. Guau. Hacemos las planchas con rodillas. Un ratito nos soltamos. Ahí. Va. Bien. Suelta. Ahora la otra. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Ahora. Dejo las mangueras a un costado. Voy a dejar caer las caderas. Así. Así. ¿Ves? Y ahora intento bajar. Uno. Va. Hacemos ocho. Dos. Vamos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Un par más. Siete. Una más. Ocho. Atrás. Muy bien Ven, suelta de nuevo Excelente ¿Salió? Perfecto Son tres series y acabamos ¿Ves cómo trabajan los pectorales? No hay que entrenar demasiado para esto Hay un tiempo Y lo vamos a hacer entre 10 a 12 minutos, nada más Vamos con la segunda serie ¿Sí? Ya sabes, separo los brazos ¿No? Si te duele mucho la rodilla, puedes abrir un poquito más la colchoneta Para que apoyes Baja la cadera Así no, así Me concentro y saco ocho Va Uno Va Dos Muy bien Tres Sigue, tú puedes Cuatro Cinco ¡Qué bonito! Seis Siete Muy bien Estira atrás Eso Salió Excelente Vamos por una más Una serie más De plancha Estamos haciendo todo lo que es pectorales ¿Ya? Soltamos Ahora de nuevo Alto Alto Voltaje Ahí Uno Muy bien Dos Seguimos Tres Excelente Cuatro Cinco Mirando Mirando un punto Fijo Seis Siete Eso Ahí Muy bien Ahora acá Miramos Y vamos a trabajar Todo lo que esté hecho Otro ejercicio Ya con las mancuernas grandes ¿Listo? Acá nos apoyamos Inhalamos Cuento hasta cuatro Cuatro Va Tres Vamos Tú puedes Dos ¿Estamos listos? Ahora Uno Baja Dos Tres Cuatro Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Tercera Uno Dos Tres Cuatro Cuarta Cuatro Tres Dos Uno Y descanso Bien Ahí ¿Qué tal te fue? Suelta Y ahora vamos a terminar De esta faltan dos series más Ve que al principio Empezamos sin mancuernas Te das cuenta Eso es para Un poquito de calentamiento Para el no lesionarte Pero Seguimos con El trabajo de pectorales Ahora va Uno Va Dos Tres Tres Cuatro más Cuatro Tres Dos Uno Cuatro más Cuatro Tres Dos Cuatro Cuatro Últimas Cuatro Tres Dos Muy bien Acá también involucra un poquito la espalda Obviamente Porque hacemos el pectoral Y se trabaja en la espalda Sí Pero predomina más Lo que es el pectoral Nos queda una serie Y terminamos Vamos, vamos Si se puede Si quieres hidrátate Siempre es bueno hidratarte Antes, durante y después Vamos con la última Va Uno Va Dos Tres Cuatro Otra vez Uno Dos Tres Vamos por la tercera vez Uno Dos Tres Vamos por la cuarta Y última Cuatro Va Tres Va Dos Uno ¡Wow! ¡Listo! ¡Alto voltaje! ¡Alto voltaje! Ahí Soltamos Buen entrenamiento Acá Al otro lado Abre y cierra Alterno el brazo adelante Uno abajo Uno arriba Uno abajo Uno arriba ¡Wow! Muy bien Arriba Eso ¿Sí o no? Claro que sí, chicos Muy bien Lo que hemos hecho hoy día Es fortalecer Los pectorales Y tratar De hacer las planchas Con rodillas Muy bien Poco a poco A seguir entrenando Ok Y nos vemos en la siguiente clase Ya sabes que Siempre renovamos En nuestra página web AltoVoltaje.tv Y nos seguimos viendo Y de aquí Te mando un fuerte abrazo Bye